Amado Jesús, queremos dedicarte las primicias de lo que un día plantaste en lo más profundo de nuestros corazones y que hoy brotan para ti. Lluvias de bendición es el resultado del esfuerzo de tus hijos que con gran amor elevamos nuestras voces a través de estas dulces melodías. Solo te pedimos, querido Salvador, que llenes de bendición a cada uno de nuestros oyentes y que tu Santo Espíritu descienda con poder, renovando sus corazones. Sea tu nombre bendito, oh Jehová, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta que se pone, sea alabado tu nombre Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, alabad por siempre el nombre de Jehová. ¡Gracias! 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 Déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición El Cristo de Galilea está pasando por aquí, el Cristo de Galilea está pasando por aquí Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin ti yo no soy nada, tú eres mi salvador. Tú eres el lirio de los valles, tú eres la rosa de Sarón. Tú eres la estrella de la mañana, sin ti yo no soy nada, tú eres mi salvador. Tú eres la estrella de la mañana, sin ti yo no soy nada, tú eres mi salvador. Oh, engrandece mi alma al Señor. 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 Y mi espíritu se regocija en Jehová mi salvador. Y mi espíritu se regocija en Jehová mi salvador. Oh, engrandece mi alma al Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te parigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará del mar. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Él quiere ser tu ayudador, amigo fiel es el Señor Adelante juventud, cristiana Él quiere ser tu ayudador, amigo fiel es el Señor Adelante juventud, cristiana 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 Por mí murió, maravilloso, maravilloso, maravilloso es él Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaba, ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Lo que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Lo que Jacob veía Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser ¡Suscríbete! Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines Su gloria cubrió los cielos, su gloria echando mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de Israel Su gloria cubrió los cielos, su gloria echando mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de Israel Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines Su gloria cubrió los cielos, su gloria echando mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de Israel Su gloria cubrió los cielos, su gloria echando mi ser, por eso canto aleluya al Dios santo de Israel Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe llovía en Salvador La luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe llovía en Salvador Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador Si es pecador, si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, que Él me salvó Si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, que Él me salvó Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se trasparen los montes a la mar, aunque se trasparen los montes a la mar Aunque la tierra tiemblen, debemos de cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se trasparen los montes a la mar, aunque la tierra tiemblen, debemos de cantar Aunque se trasparen los montes a la mar, aunque la tierra tiemblen, debemos de cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!